¡Hola! ¡Bienvenidos un miércoles más a mi canal de YouTube! Hoy vamos a hablar de zapatos. Resulta que viene la época del año que más me gusta para lucir los zapatos, que es la primavera. Porque en primavera nos vestimos un poquito con ropa de invierno, o sea, utilizamos algunas de las cosas de las que no solemos poner en invierno, pero de repente nos quitamos el abrigo y nos quitamos las medias, entonces el zapato es mucho más el protagonista. Y también empezamos a ponernos esas cositas de primavera, que nos empezamos a comprar nuevas y tal, y nos apetece un montón, y nos quedan mejor si las mezclamos por ejemplo con un gotín, porque un vestido un poquito veraniego pues con un gotín ya encaja en primavera. Entonces resulta que en primavera es súper importante el tema de los zapatos, porque se ve muchísimo y porque es importante saber cómo hacer para que algo veraniego parezca más invernal y algo más de invierno parezca más veraniego. Por eso vamos a hacer un vídeo especial sobre eso. Pero antes de dar paso al vídeo, yo quería comentaros una cosita, porque me preguntáis muchísimo, me preguntáis muchísimo por toda la ropa que saco tanto en el blog como en todos los vídeos. Bueno, resulta que toda la ropa que saco en el blog y en los vídeos, yo después la vendo en mi tiendita de Chicfile. Bueno, resulta que tengo una tienda, soy Bartaba, os pondré aquí la dirección, tengo una tienda donde vendo toda mi ropa y zapatos y bolsos de segunda mano. Y os invito a que os paséis por mi tienda de Chicfile, porque además me habéis preguntado mucho, mucho, mucho por cómo encontrar ese vestido que llevaba no sé qué post, cómo encontrar aquellos zapatos que no sé qué. Bueno, el caso es que cuelgo todo allí y os espero en mi tiendita. Y ahora pasamos a un vídeo adentro. Vamos a empezar con botas y botines. Resulta que hay unas botas que me apetecen muchísimo de cara a la primavera. Son unas botas que además no se han visto mucho durante el invierno, pero yo creo que se van a llevar un montón y a mí personalmente me flipan, ya tengo dos modelos. Botas que son un poquito más altas de lo normal y que tienen como caída, y entonces tienen arruguitas. Bueno, os voy a poner el ejemplo clarísimo. Tengo dos modelos. El primer modelo es este, que es un modelo de Courgeier, y eso es una bota, es como un poco retro, ¿no? Es un poco setentera, de principio de los 70, yo diría. Bueno, pues una bota con tacón medio alto, caña también media alta y arrugadas. O sea, tienen que caer así para que den este toque eso, como retro. Y este tipo de botas quedan, que flipas, con faldas bastante midi o largas, que se llevan ahora tanto la falda bastante larga, pero también queda súper bien con la faldita corta. Y con pantalones lo veo un poquito más difícil. No digo que no, pero bueno, lo veo más chulo con faldas. Bueno, estas otras las quiero enseñar. Es el mismo rollo, pero es que si no me las ponga no lo vais a ver. Aun cuando me las ponga después, si me pruebo todas, esto quiero que veáis como quedan puestas. Bueno, mismo rollo. Resulta que son botas de caña media alta. Estas son un modelo espectacular de tiro, que me encanta, estoy enamorada. Pero bueno. Y también cae con la arruguita. Como veis, esta tiene un poquito más de tacón. Pero la idea es que quede este toque de caído, arrugadito. Siempre tienen que tener un tacón ancho para que tengan este aire como retro sesentero, setentero y tal. Bueno, pues estas perfectas para la primavera. O sea, una falda con una camiseta y de repente las botas estas ya queda que te mueres. Y un vestidito, lo mismo. Vestidito, cortito, con una cazadora vaquera Versailles. Estas botas de 10. Segundo modelo de botas botines, en este caso son botines. Dios mío, es que estoy emocionada porque es que me alucinan desde siempre las camperas. Las camperas que no sean exageradísimas, pero bueno, las camperas. Se van a llevar mogollón. Yo creo que el año que viene, el invierno, ya nos acordaremos de este momento. Pero van a ser una de las botas que más se van a llevar. Y ya ahora apetece un montón. Y estas me flipan con todo. O sea, esto realmente... Mira, como tal y como vestido, me lo puse ayer y con estos botines. Y queda genial. Con vestidos ya no os cuento. Porque es que la campera con un vestido es lo máximo. Me flipa. Cualquier vestido le metes una camperita y es que queda genial. Estas más son cómodas. Siempre suelen tener un tacón muy correcto para ir cómodas. Para que nos estilicen, pero al mismo tiempo para poder caminar. Y bueno, tienen un rollazo, ¿no? Además las hay bicolores. Por ejemplo, hay algunas que tienen esta parte de aquí en negra y luego el resto en blanco. Las hay blancas también, cara, que se lleva tanto calzado blanco. Bueno, las hay de ante, marroncitas... Bueno, muchísimas. Y de verdad, os aconsejo que... Fisguéis por ahí y miréis algún modelo guay. Estos son de mango de hace ya dos años. Han sacado otro modelo muy parecido, también muy chulo. Y hay más en más tiendas. Pero bueno, que no perdáis de vista las camperas porque no os acordaréis mucho de ellos. Ya ven. El último modelo que creo que tenemos que tener en cuenta en tema de bota y botín para la primavera son las dog martins. Las dog martins ya sabéis que, bueno, vienen y van. O sea, se llevan llevando años y años. Hay pocas que se llevan más y otras pocas que se llevan menos. Bueno, pues yo creo que ahora otra vez vuelven. Por lo menos a mí me apetecen y eso ya a mí es lo que me importa. Me apetecen mucho y creo que lucen mucho en primavera con vestidos también. Y con falditas. También quedan muy chilos, por supuesto, con unos vaqueros y con shorts. Si tenemos suerte y nos llega una primera de esas maravillas, es que te puedes poner unos shorts con las botas que dan guay una gabardina, por ejemplo. O sea, no hay muchas maneras de ponérselas. Y sobre todo el modelo este que creo que es el 1460, según Pascal, porque lo inventaron el 1 de abril del año 1960, un poco rollo del Chanel, ¿no? 255, que fue en febrero del 55. No sé si es verdad o si es una invención del señor. Dice que es verdad. Bueno. Bueno, pues las Doc Martens quedan suelísimas. En plan... Con vestiditos y con... Es que queda muy genial con todo. Porque le puedes dar un rollo cañero a un vestido romántico. Y eso lo consigues con una Doc Martens, por ejemplo. O te lo puedes poner de mil formas. Pero un pitillito con unas Doc Martens siempre te queda genial, ¿no? Bueno, pues es una bota muy chula, muy apetecible. Y que yo rescato para ponernos en primavera. Nos vamos con más zapatos. Claro, no me podía olvidar de las zapatillas para la primavera. Porque, bueno, es la época en la que más nos las ponemos casi casi. Aquí, lo que se llevan es lo que os voy a enseñar. Bueno, me explico. Resulta que se llevan muchísimo estas zapatillas gordotas, gordotas, del rollo que sacó Valenciaga y que ahora están sacando todas las marcas. Hablamos de zapatillas que como que tienen la suela que se va haciendo cada vez más grande. Y que son muy grandes, bueno, muy grandes por todas partes. Ahora las he sacado un montón de marcas, entre ellas Louis Vuitton, que acaba de sacar también un modelo con lengüetas. Y bueno, ya sabéis de qué os hablo, me imagino. No sé cómo se llaman, o no sé cómo llamarlas porque he oído diferentes palabras. Pero bueno, este tipo de zapatillas se llevan muchísimo. Pero yo voy a hablar de las que más me gustan porque, la verdad, esta tendencia la veo un poco complicada. Y bueno, nos pasa como aquello que nos pasó con las zapatillas con plataforma que luego dijimos, qué horror. Bueno, entonces yo me quedo por ahora con mis Golden Goose que me flipan y tengo clarísimo que son una preciosidad y que quedan genial con todo. Entonces, zapatillas que preparo Primavera son lo máximo que con cualquier pantaloncito, quedan genial. Cualquier pantalón con gomas, cualquier pantalón un poco serio, le ponemos una zapatilla, ya cambia totalmente. Una faldita plisada, quedan estupendas. Con vaqueros el día a día, ni que decir tiene, porque lo usamos todos. Y bueno, con cualquier vestida está arregladísimo, de repente quedan genial. Bueno, yo he traído este modelo, que es uno nuevo, que me he comprado en Milán. Y que tienen además un toque doradito, para aquí que tal, y para aquí rosita que me flipan. Y aparte aquí de antes. Bueno, el caso es que, por supuesto, zapatillas imprescindibles para la primavera. Y ya que hablamos antes de unos clásicos, que eran los dos martes, 1460. Ahora vamos a hablar de otros clásicos que rescatamos de nuevo por primavera. Para la primavera. Bueno, yo no los he olvidado durante el invierno tampoco. Pero bueno, los All Star. O sea, los All Star, que son las zapatillas más míticas. Y que, principalmente blancas y altas, aunque por supuesto no hay que olvidarse del resto. Son estupendísimas para este tiempecito que viene. O sea, es que quedan chulísimas, quedan absolutamente chulísimas con todo. Me encantan, por ejemplo, con un vaquero que es un poquito corto. Y que se vea un poquito del calcetín y de la zapatilla. Pero también me encanta, es que me encanta realmente con todo. Es que creo que no hay una cosa con la que no queden chulas. Porque, por ejemplo, un traje. Este año se llevan muchísimo los trajes. Un traje a cuervo con una camiseta. Y de repente las zapatillas. La Sol Star, chulísimo. Vestidos no os lo vuelvo a decir, porque os he dicho casi... Es que van muy bien con botines, entonces he insistido mucho en el tema de vestidos. Pero es que la primavera es muy de vestidos. Y las Sol Star son espectaculares con vestidos. Pero bueno, con minifaldas me chiflan. Porque también, porque rompen el tema tan femenino que tienen una minifalda y te ponen la zapatilla. Bueno, pues el caso, no os olvides de la Sol Star. Que nunca se han ido y que espero que nunca se vayan. Y que en primavera son absolutamente perfectas y maravillosas. Las mules. Las mules... Hay gente que no le encanta. A mí me parece que son chulísimas y que quedan súper bien. Yo tengo algunos... He traído un par de modelos, aunque tengo unos cuantos más. Pero bueno, aquí he metido sobre todo el color. Que me falta a lo mejor un poco en las zapatillas o en los botines que traje. Entonces, si queréis meter color, os animo a que lo hagáis en mules de este estilo. Que no descarto de llevarlos con unos calcetines chulos, así un poco brillantitos o algo así guay. Un poco divertido, si todavía no hace bueno. Pero bueno, como en teoría va a ser buenísimo en primavera, vamos a ponernos este tipo de zapato. Que es un zapato que vas de plano, entonces vas comodísima, pero al mismo tiempo picudos, suelen ser picudos. Y entonces estilizan. Ya os lo he comentado alguna vez que en zapato plano, si queréis que estilice, lo mejor es que sean picudos. Porque es como que estiras la pierna. Bueno, mi caso es que yo no quiero olvidar el tema de las mules, de los zapatitos así, estalonados, en colores fuertes. Porque son muy elegantes. Porque dan ese toque flash que a lo mejor necesitas a veces. Porque además son muy cómodos y si les caminan un montón, pues este tipo de zapatos son perfectos. Los hay planísimos, los hay con tacocitos chiquititos, con kit en gil, pero bueno, la cosa va más por los planos. Y es algo súper diferente a todo el resto. Los hay con cuaditos, los hay con florecitas, los hay guardaditos. Bueno, el caso es que hay muchas texturas muy divertidas. Y es un zapato fashion, un toque fashion, pero al mismo tiempo apetecible y ponible. Para terminar este resumen que he hecho de los zapatos imprescindibles para los meses que vienen. No puedo olvidarme, aunque ya os lo he contado otras veces y ya sé que a muchos nos gustan, pero los zapatos blancos. Es que los zapatos blancos se llevan tantísimo que cuando los compréis, porque es que vais a terminar cayendo también, como yo, seguro. Os vais a dar cuenta que dan un toque súper chulo a los looks. Entonces, el último par de zapatos que creo que es imprescindible para esta primavera son unos zapatos blancos, que pueden ser de mil maneras, puede ser, por ejemplo, una muy en blanco, tal, tal, tal. Bueno, el caso es que zapatos en blanco, en este caso, que sean de piel, que siempre va a quedar mejor o un poco acharolado, también podría, ¿vale? Y bueno, pues que ya veréis que os va a dar de verdad el toquecito este, así un poquito especial al look, un poquito arriesgado, porque son arriesgados y son un poquito... Bueno, sí, hay que atreverse, ¿no? Un poco con ellos, pero de verdad que una vez que os acostumbréis, os veréis súper bien y quedan genial. Me encantó. Y esto ha sido todo, un vídeo súper instructivo de nuevo, que espero que os haya encantado. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo, ya sabéis que podéis suscribiros al canal, que estaría encantada de que os suscribieses muchísimos. Y que si os ha gustado el vídeo, que hagáis así. Y, por supuesto, que nos vemos todos los días en mis redes sociales, que soy Bartada Acmod, y en mi blog, que está en bartadaacmod.net. Un beso enorme, pasaros lo genial esta semana y prepararos para la primavera, que cuando menos os lo esperéis estará bien. Un besito enorme. Chao.